Hola a todos estamos aquí en un nuevo video de DETA GAMER 507 En una partida en arena, como con arena muy fácilmente Primero matando a dos personas para que no te baje puntos y muere al principio Segundo, no buscar mucha gente en la mitad, como cuando quedan 40 personas Tercero conseguir buena armar al comienzo de la partida Cuarto, cambiar la configuración de control Quinto, recolectar mucho materia para la final Sexto al final, ir a matar porque no queda muchas personas Aquí en el resto de video le dejamos una demostración de como ganar en arena ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Modo Saiyajin. Activando el modo reverde. No. 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 No.